Buen día preciados estudiantes, hoy vamos a tratar de las tablas de verdad y esta parte pues es muy importante porque todo lo que es lógica digital, todo lo que son aparatos digitales que hoy en día es casi el 90% de lo que es electrónica, todos los aparatos son digitales y todos funcionan de la misma manera, o sea, funcionan bajo los mismos principios. Cualquier circuito digital se puede diseñar a partir de tres tablas básicas, una tabla de la I, otra tabla de la O y otra tabla del negador, aunque existen otras tablas, pero digamos que todo se resume en esas tres tablas. La primera tabla es la tabla de la I, pero lo que quiero hablarles en este vídeo es sobre cómo se construyó, cómo se llegó a eso. Bueno, pues una de las cosas es que a eso se llegó por medio de la lógica, pero la lógica lingüística, o sea, la lógica hablada. Entonces lo que se hizo fue que cuando se quería decir si una oración era falsa o verdadera, entonces o alguien estaba diciendo la verdad o estaba diciendo mentira, pues se evaluaba las oraciones individualmente para saber si el contenido era verdadero o no. Y en eso, pues, se daban muchas, muchas discusiones sobre si alguien tenía la razón, o por ejemplo, las discusiones platónicas y todo eso era, era casualmente de la forma como ellos decían las cosas, de los diálogos, y se establecía, pues, quién tenía una argumentación verdadera y quién no. En este caso, pues, tenemos dos oraciones. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar una, una oración A, que dice, por ejemplo, estamos en Colombia, suponiendo para que todos los que están viendo el vídeo, pues, estamos en Colombia, y otra parte, otra oración que dice, estudio en la fe. Entonces, esta parte, pues, también suponiendo para los que son estudiantes de esta, de la San José, entonces nosotros podemos establecer, pues, decir algo sobre esas dos oraciones. Si nosotros miramos individualmente, por ejemplo, estamos en Colombia, aceptamos que efectivamente es cierto, o sea, que esa oración yo puedo decir que eso es verdadero. Y para el otro caso, estudio en la fe, entonces también puedo decir que esa oración es verdadera. Pero cuando yo evalúo todo el sentido total de las dos oraciones, las uno, y las uno mediante una I, entonces deben cumplirse ambas condiciones para que ambas condiciones, ambas oraciones deben ser verdad para que efectivamente toda la oración sea verdad. Entonces, en este caso, vemos que estamos en Colombia, es verdadero, vemos que estamos en la fe, es verdadero, y cuando yo hago la unión, entonces puedo decir que toda la oración es verdadera. Estamos en Colombia, y estudio en la fe, puedo darle un sentido y puedo decir de esa oración que es verdadera. Si, si alguna de ellas oraciones, pues, no es verdadera, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en la oración A, le cambié, pues, ya, le cambié Colombia, le cambié por otro país, entonces, si digo estamos en Japón, ya eso deja de ser verdadero para el sitio donde nos encontramos, entonces, yo puedo decir que la oración A es falsa, mientras que la oración B sigue siendo la misma, entonces, estudio en la fe, pues, seguiría siendo verdadera. Si yo evalúo todo el sentido con la I, estamos en Japón, y estudio en la fe, pues, entonces, el sentido total, pues, alguien me dice, no, lo que está diciendo son mentiras, porque no estamos en Japón, aunque sí es cierto que estudio en la fe, pero alguien me dice, pero no estamos en Japón, entonces, eso me permite establecer que una oración falsa y una verdadera, y una verdadera, entonces, el sentido total de la oración es falsa. El caso contrario, entonces, la oración A, en este caso es verdadera, estamos en Colombia, esa es verdadera, pero la oración B ya no es verdadera, yo la cambié y dije, estudio en los Andes, pues, como aceptamos que los que están viendo el video son estudiantes de la fe, entonces, en este caso, pues, esa oración pasa a ser falsa. Entonces, igual, si yo evalúo, digo la oración, estamos en Colombia y estudio en los Andes, y resulta que no, que yo estudio en la fe, entonces, pues, mi oración completa se toma como si fuera falsa. Entonces, por eso verdadero y falso me da falso. Igual, pues, si ambas oraciones son falsas, el caso, por ejemplo, decimos, estamos en Francia y estoy en los Andes, pues, alguien dice, no, eso es totalmente una mentira, la persona que está diciendo es totalmente mentirosa, ¿por qué? Ni esto es verdad, ni esto es verdad, entonces, cuando yo evalúo todas las dos oraciones y como una sola, como un solo paquete, entonces, vemos que eso es falso. Entonces, aquí podemos resumir, pasa, aquí podemos resumir, pues, la tabla, así como yo las explicaba, y vemos que falso y falso es falso, falso y verdadero es falso, verdadero y falso es falso, y verdadero y verdadero es verdadero. Lo que quiere decir que si yo utilizo la I, todas las oraciones que yo tome deben ser verdaderas para que sea verdadera, es de la única forma que es verdadera. Si alguna de ellas, de las que yo estoy tomando, es falsa, la salida va a ser falsa. Y esto, pues, también, pues, dos cosas. Una, que, pues, como ya se quería trabajar con sistemas numéricos, entonces, cambiamos los falsos por ceros y los verdaderos por unos. Entonces, si yo miro esa tabla y la coloco en función de ceros y uno, entonces vemos que cero y cero es cero, cero y uno es cero, uno y cero es cero, y uno y uno es uno. Además, la notación que se utiliza para la I es como si fuera, es un punto, y es como si fuera una multiplicación. Así uno la recuerda porque, por ejemplo, uno puede decir cero por cero, cero, cero por uno, cero, uno por cero, cero y uno por uno, uno. Entonces, como es similar a una multiplicación, entonces, por eso la toman como con un punto, como si fuera una multiplicación. Ahora, el mismo caso que hicimos para la I, pues, podemos hacerlo, pero tomando en cuenta la O. Y la O, pues, me permite hacer una elección, ¿no?, de las oraciones. Entonces, el mismo caso, utilizamos las mismas oraciones y ahí vemos, por ejemplo, en este caso, las mismas oraciones que estamos en Colombia, pero utilizamos una O y digo, estamos en Colombia o estudio en la FES, puedo decir que esta es verdadera, que esta es verdadera y B o B es también verdadera. Si alguna de ellas cambia, por ejemplo, en este caso, nuevamente cambiamos la primera oración y dijimos, estamos en Japón o estudio en la FES, el sentido total se toma como verdadero porque esto permite hacer una elección. Estamos en Japón o estudio en la FES, como me permite elegir esta o esta, entonces eso le da un sentido verdadero. Por lo tanto, falso o verdadero, falso o verdadero, me da verdadero. El caso contrario, si la otra oración es la que es falsa, estudio en los Andes, entonces, estamos en Colombia o estudio en los Andes, entonces el sentido total viene a ser verdadero o falso es igual a verdadero. Y para el último caso, cuando ambos son falsos, estamos en Francia o estudio en los Andes, es el único caso para la O que nos da falso. Entonces, en resumen puedo decir que para que en la O todo sea falso, tiene que ser las entradas falsas. Aquí está la tabla, entonces falso, falso, me da falso, falso, verdadero, 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 falso, verdadero y verdadero, verdadero, me da verdadero. Observen que si alguna de las entradas es verdadera, entonces la salida va a ser verdadera, caso contrario a la otra. También, pues, si hacemos el cambio a falso por cero, entonces nos queda la tabla de esta forma, cero, cero y cero, 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 cero y uno, uno, uno y cero, uno y uno y uno, uno. Y respecto a la notación, también le colocan un signo más, o sea, como si fuera una suma, pero aunque realmente se parece a la suma, no es que sea una suma. Podemos decir eso, aquí cero más cero me da cero, cero más uno, uno, uno más cero, uno, pero pues uno más uno da otra cosa, ¿no? En este caso, pues uno más uno dados, pero utilizan la notación de la más. La otra tabla fundamental es la tabla del negador. Esa tabla del negador, entonces, solamente evalúa una oración y si yo digo la oración, por ejemplo, la oración sol que estamos utilizando, estamos en Colombia, eso es verdadero, pero si yo le antepongo un no, entonces deja de ser verdadero para convertirse en falso. O sea, si digo estamos en Colombia, es verdadero, pero si digo no estamos en Colombia, entonces se convierte en falso. Eso es lo que tengo aquí. Entonces, no ve y me produce un falso. Igual el caso contrario, si la oración es falsa, estamos en Japón, pero si yo le antepongo un no, entonces digo no estamos en Japón, llega a ser verdadera. Entonces, ahí una oración falsa, si le antepongo un no, se convierte en verdadera. La tabla es simple, entonces, si es falso se convierte en verdadero, si es verdadero se convierte en falso y aquí pues hacemos el cambio de los f por cero y las b por uno y me queda la tabla de la nota. Ahí eso es lo que da origen a todo lo que es la construcción digital. Por este video es todo, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.